DJ Emilito, Martin Blani y Walter López Rafa Espectáculo, me extrañaba De la innovación, de la transformación Ahora me pides que yo me marque de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás Y no hay otra quien ocupe el primer lugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo, esto es un sueño Pero que ahora yo no quisiera despertar Tú fuiste mi único amor, eres la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero y no te veo Tú fuiste mi único amor, eres la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero y no te veo Yo monté en Moli, besé el José, lo presionado y lo cotizado En Lomita, San Miguel, Innovación No sé cómo de ti me pude enamorar Con tu palabra y ahora ya no está Siempre te quise y siempre yo te querré Pero donde vaya yo te recordaré Sí, sé que lo nuestro ha terminado Solamente te deseo mucha suerte Y que consigas alguien que te brinde mucho amor Pero que nunca te ame como yo DJ Munchi, yo mi tecla, mi toco con gana y grito vacile Y como este papel buscanse, dice así Tú, yo, tú, yo, dame, dame beso, dame, dame beso, dame un beso, dame un beso Tú, yo, tú, yo, dame, dame beso, dame, dame un beso, dame un beso, dame un beso Tú fuiste mi único amor, eres la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero y no te veo Tú, yo, tú, yo, dame, dame beso, dame, dame beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso Tú, yo, tú, yo, dame, dame beso, dame, dame un beso, dame un beso, dame un beso Eres mi único amor, eres la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero y no te veo Tú, yo, tú, yo, dame, dame beso, dame, dame beso, dame un beso, dame un beso Tú, yo, tú, yo, dame, dame beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso